Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la categoría Fórmula E y como sabemos Audi ha presentado su nuevo Fórmula E con el que oficialmente la marca alemana de los 4 aros debutará en la Fórmula E será el Audi e-tron FE04 ese es el nombre oficial de este monoplaza eléctrico y bueno, Dieter Gass, director de Audi Motorsport, inició en el desarrollo de un grupo de motor completamente nuevo y como sabemos el equipo Audi era antes el Audi Abt Shuffler Sport equipo con el que ganó el mundial de pilotos en la temporada anterior, en la tercera temporada 2016-2017 la Fórmula E y que para la temporada 2017-2018 que va a comenzar con el Iprix de Hong Kong en diciembre se llamará a partir de ahora Audi y es precisamente un Audi e-tron de carreras y bueno, espero que le vaya bien a este equipo en la Fórmula E y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao gracias yo